Pues hay un especial interés por echar atrás esta reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto en algunos términos para dar entonces preponderancia una vez más a la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad por encima de aquellas generadas de manera limpia, que pues es una tendencia en el mundo y es una obligación incluso para muchísimas empresas. Javier, la reforma eléctrica, críticas, posturas a favor, ¿qué realmente nos conviene en este país en el que pues bueno vemos una propuesta en contra de lo que está pasando en el mundo? Sí, Luis Fer, realmente es muy lamentable lo que estamos viviendo. Como tú bien comentas, es una propuesta, como incluso lo hemos comentado en este programa anteriormente, es una propuesta completamente regresiva. Si recordamos en los, hace más de 10 años, teníamos más o menos un marco institucional similar al que se propone ahorita, ¿no? Recordemos que en el 2013 se reformó la Constitución cuando estaba Enrique Peña Nieto, se reformó la Constitución de manera que cuando llegara en 2014 la reforma eléctrica, que lo que hizo fundamentalmente fue modificar el 25, 27 y 28 constitucionales, que tienen que ver con la participación del sector privado en el desarrollo económico entre ese rubro, la parte de generación de energía eléctrica por parte del sector privado, para hacer una generación más barata, más limpia, más ordenada y promoviendo la competitividad, que quiere decir que el que dé mejor precio y mejores condiciones y que incluso vaya en dirección al cumplimiento de tratados internacionales, hoy el T-MEC, por ejemplo, se enfile, digamos, desde a nivel constitucional en 2013 para que en 2014 se pudiera modificar la propia ley de la industria eléctrica, cosa que se hizo exitosamente y gracias a eso llegaron infinidad de inversiones de generadores de energías limpias y empezaron a traer fierros y empezaron a traer infraestructura para generación de energía mediante el viento, el sol, minerales y diferentes condiciones para precisamente ir en línea. Pues no es un tema de moda, es un tema de una necesidad del mundo para no seguir contaminando la atmósfera y seguir construyendo la cultura de la muerte para el día de mañana, que es precisamente el aumento de la temperatura del globo terráqueo por arriba del 1.5 grados que nos está pidiendo el acuerdo de París y que, bueno, en su momento, con esa visión, esa visión oportuna, se hicieron las modificaciones, hoy con alguna visión seguramente más avanzada de la NASA o algo así, se pretende hacer una reforma exactamente al revés de lo que se hizo en 2013 y ahora lo que se pretende es volver a modificar el 25, 27 y 28 constitucionales para regresarle el monopolio al menos en un 54% del mercado a CFE y vaya a empezar a o regresar, mejor dicho, no empezar, regresar a regresar a producir energías a través de combustible y energías sucias que van a incrementar las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera de una manera impresionante, incumpliendo así con el acuerdo de París, incumpliendo así con lo acordado en, ahorita vamos a ver en qué capítulos del T-MEC, pero, pues bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Ahora, en la última semana, particularmente a partir del 8 de febrero, que fue martes, salieron algunas notas en donde dice que, ¿cómo se llama esto? La Embajada de Estados Unidos expresa su preocupación por la reforma eléctrica porque está proveiendo energías sucias. Bueno, nada más alejado de la verdad, pero lo cierto es que no es la primera vez que la Embajada Americana se expresa en ese sentido. Recordemos que el 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre de 2021, que en Salazar, por primera vez, ahí sí, sí fue por primera vez, esta es la segunda, segunda llamada, la primera fue el 3 de noviembre de 2021, que en Salazar expresó, expresó literalmente serias preocupaciones por la reforma eléctrica. En una reunión con funcionarios de alto nivel, incluyendo la Secretaría de Energía, Rocío Nale, eso fue desde noviembre, pues, oídos sordos. El mismo miércoles 3 de noviembre de 2021, aproximadamente 40 congresistas o diputados o representantes, lo que aquí serían los diputados, básicamente, allá son congresistas, pidieron claramente una respuesta clara y oportuna a la reforma eléctrica porque era violatoria de tratados internacionales. Esa carta la enviaron 40 congresistas a la administración de Joe Biden para llamarle la atención a México, decirle, oye, espérame tantito, el dinero que hemos metido en México está en riesgo porque nosotros estábamos con el entendido de la reforma de 2013, la reforma de la LIE de 2014, y ahora resulta que nos van a aplicar de manera retroactiva una nueva reforma, hasta donde yo sé, la ley no es retroactiva, nos van a aplicar de manera retroactiva una reforma completamente regresiva, vuelvo a la expresión, donde hizo tanto ruido que el propio Morena, junto con el Verde y el PT, decidieron aplazar la discusión para la decisión de esta reforma constitucional del 25, 27 y 28 constitucionales hasta el 15 de abril de 2022. El 15 de abril de 2022 ya está a la vuelta. ¿Por qué crees que entonces sí, en esta semana, ya que en Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se apersonó nuevamente en el Palacio Nacional y dijo, a ver, ¿qué está pasando acá? La reforma eléctrica representa no solamente serias preocupaciones, como ya lo habíamos comentado anteriormente, si no lo dijo con todas sus letras, promueve tecnologías sucias, obsoletas y caras. Posteriormente, algunas voces por ahí del Ejecutivo Federal dijeron que, bravo, ¿por qué en Salazar? Porque respaldó la reforma eléctrica. Nada más falso que eso. Kenneth Salazar, que por favor lean bien los textos. En ningún texto Kenneth Salazar apoyó la reforma eléctrica. Yo no sé de dónde salió que Kenneth Salazar en algún momento apoyó la reforma eléctrica. Y eso lo explica, por ejemplo, en El Economista, el 7 de febrero, Enrique Campos, en donde claramente cita las palabras del embajador de Estados Unidos en México, donde dice que confía que México cumplirá con los acuerdos establecidos en el T-MEC. Eso fue lo que dijo, no dijo que respaldaba. Ahora, si su español no es perfecto, pues fue una ventana de oportunidad para poder malinterpretar lo que dijo. Pero leamos textualmente. Él dijo que él confiaba en que se estarán respetando los acuerdos internacionales, en particular el T-MEC. El mismo Kenneth Salazar, el 8 de febrero, dijo que, en una visita que tuvieron a un parque eólico en Baja California, dijo que México tiene abundante viento, sol, recursos hidrológicos, geotérmicos, minerales, que representan una gran oportunidad para generar energías limpias. ¿En dónde está su respaldo a la nueva reforma? Le quisiera poner palabras en su boca que realmente no lo dijo. En Forbes, por ejemplo, él publica el 9 de febrero, el miércoles pasado, hace dos días, que John Kerry, cuando vino, o sea, no solamente Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, él también vino como representante de la iniciativa de cambio climático de Estados Unidos, llegó a expresar igual sus serias preocupaciones por la reforma eléctrica, y él quizás un poquito más diplomáticamente dijo que Estados Unidos está, literalmente así lo dijo, está en la mejor disposición para ayudar a México en las reformas. ¿En qué sentido? En promover un mercado abierto, un mercado competitivo y promoción de energías limpias. En ningún momento se respaldó la reforma eléctrica. En esa reunión con John Kerry, por ejemplo, que estuvo el Ejecutivo Federal, incluso lo acompañaron María Luisa Alvores y el canciller Marcelo Ebrard, la verdad es que, híjole, yo de verdad es que sí los compadezco. Escuchar esas opiniones, esas declaraciones, y tener que callar la boca, sabiendo que son una soberana, ya no digo qué, está, está, yo no podría, yo ya le hubiera renunciado, pero bueno, cada quien, ¿no? Hay ahí aspiraciones políticas importantes también que están en juego, entonces, bueno, por eso es que mejor nos callamos la boca y dejamos hablar al jefe, aunque diga lo que diga. Suponiendo sin conceder que se aprueba el 15 de abril, que ya está a la vuelta de la esquina, la iniciativa constitucional que reforma el 25, 27 y 28 constitucionales para dar pie a que sea una producción preponderante por parte del CFE a través de energías sucias, tendrían, y eso lo hemos comentado aquí, que observar el artículo 135 de la Constitución, que dice el artículo 135 de la Constitución, que la Constitución podrá ser reformada siempre y cuando cuente con el soporte de mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, dos terceras partes, que significa mayoría calificada, es decir, el 66%, arriba del 66%, entonces se puede reformar la Constitución adicionalmente a la anuencia de la mayoría simple de las legislaturas estatales. Y después de eso viene un procedimiento. Y el 135 es muy claro en eso. Entonces, bueno, suponiendo que se lleve a discusión y se apruebe el 15 de abril, también requerirá de lo establecido en el artículo 135 constitucional. ¿Qué implicaría si eso sucede? Bueno, como lo platicamos aquí también en tu programa, en el artículo que se publicó, esto fue el 27 de octubre de 2021, o sea, ya tiene unos necesitos, publicó Bloomberg a través de la pluma de Amy Stillman y Justin Villamil, que fue muy, 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 muy denostado ese artículo, pero pues bueno, o sea, lo publicó uno, uno, lo publicó Bloomberg, dos, el estudio no lo hizo Bloomberg, lo hizo el Departamento de Energía de Estados Unidos a través del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Yo creo que algo deben de saber. Sí. Ellos estiman que las emisiones de carbono, de CO2 a la atmósfera, se incrementarían, si se aprueba esta reforma, entre 26 y 65%. Bienvenido el Acuerdo de París, bienvenido los tratados internacionales. No solamente eso, ¿cómo nos pegan en el bolsillo? Que es una cosa que siempre platicamos acá. Bueno, los costos de generación de electricidad se incrementarían, en su caso, entre 32 y 54%. Ya lo verás en tu factura de CFE. Y dicen que eso es para el bien para el pueblo, ¿verdad? Pues bueno, ahí está el bien para el pueblo. Ahí está el bien para el pueblo. Imagínate, ayer mismo el Banco de México tuvo que incrementar su tasa de referencia, la TIE, de 5,5% que estaba, a 6%, 50 puntos base, pues porque este marco de incertidumbre no da para retener capitales. no solamente el perjuicio en el tema de estar generando energías sucias y mucho más caras, sino nada más, nada más, le comento al auditorio que ustedes creen que las empresas que han invertido millones de dólares o miles de millones de dólares en este país en producción de energías limpias, al amparo del constitucional en su momento vigente, y hoy todavía vigente, de hecho, hasta el 15 de abril. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? Hay una serie de multas y un pago de laudos millonarios. ¿Y de dónde va a salir eso? Si no nos alcanza y estamos pidiendo más deuda, no solamente estamos pidiendo más deuda, sino que nuestra deuda del 5,5%, ahora nos va a costar 6%, porque el gobierno se fondea también de ahí. ¿De dónde va a salir? Pues del bolsillo de los mexicanos. Exactamente. No de otro lado. Violatorio, adicionalmente, del T-MEC, y eso no lo digo yo, lo dicen los negociadores que en su momento hicieron el capitulado del T-MEC, es violatorio del capítulo 14, que se refiere a la inversión, del capítulo 15, que se refiere al... ¿Cómo se llama esto? Al comercio transfronterizo, se me estaba pasando el nombrecito, comercio transfronterizo, es el capítulo 15, y también es violatorio del capítulo 22, que se refiere al tema de lo de la antitrust, de monopolios. Eso, de por sí, el 28 constitucional ya lo dice, y ahora en un tratamiento internacional que está a nivel de la Constitución, también estaríamos violándolo, efectivamente, el capítulo 22, respecto al tema de la preponderancia de monopolios para el abastecimiento de energía eléctrica, pero resulta que el Ejecutivo Federal dice que Kenneth Salazar avala la reforma eléctrica, no sé en qué cabeza cabe. Esa es la opinión, mi querido Luis Fer, no sé, es inconcebible, pero ¿qué te digo? Es que es preocupante, Javier, lo pienso en un acuerdo que puedas tú tener en lo individual, no sé, al ir a comprar alguna mercancía, lo que se te ocurra, o incluso lo que podrías hacer a nivel personal con alguna otra persona en un intercambio comercial. no puedes cambiar las reglas. Al final de cuentas, tú pactas un intercambio, tú pactas un costo, tú pactas ciertas reglas del juego para poder comercial, comerciar de manera benéfica para ambas partes. Y en este sentido, tú no puedes llegar y cambiar las reglas simplemente por ideología o porque a una de las partes se cambió de manera de pensar o porque tiene una historia negativa con quien aprobó estas reformas en el pasado, especialmente en el sexenio de Peña Nieto. Y en ese sentido, perdón, Javier, en este sentido, a final de cuentas, nuestro país, como bien decías, tiene un montón de acuerdos en el mundo pactados, especialmente el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, del cual depende de nuestra economía, de la relación con el norte, y que nosotros, entonces, estemos defendiendo solo por ideología un proyecto que a todas luces es anacrónico porque el mundo va por otro lado y además, perjudicial para nosotros porque cuesta muchísimo menos generar electricidad a través de energía eólica que quemando combustóleo. Eso se sabe en el mundo y que va a venir a repercutirnos a nosotros en mayores costos. Tú eres muy joven, Javier, pero en el siglo XX, la gente, si le llegaba una cuenta de CFE gigantesca, no tenía de otra más que pagarla y con quién se quejaba y decir, bueno, ya no me conviene esta compañía, me cambio a otra porque esta me ofrece energías limpias y baratas. A final de cuentas, regresaríamos décadas atrás a un país que ya no existe, Javier. Es correcto, Luis, pero de verdad que es una cosa difícil de creer, ¿no? O sea, el tema de monopolios, el tema de empezar a abrirnos a la libre competencia, o sea, empezó, a lo mejor no lo recordamos tanto, pero incluso el que empezó a hacer los cambios para la libre competencia fue desde Miguel de la Madrid. Exactamente. O sea, él empezó con ese tipo de iniciativas. Nadie lo escuchaba porque era muy visionario, pero todavía el país no estaba preparado para eso. Posteriormente, con el presidente Salinas se hicieron también algunas reformas en ese sentido. Bueno, concedió ni se diga, se consolidaron en la época de Peña Nieto, se hizo la reforma constitucional, nos alineamos de modo que pudiéramos tener tratados comerciales digamos recíprocos con nuestras contrapartes, en particular con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y hoy le cerramos las puertas. ¿Por qué? Pues porque sí. Y ahora la ley pues va a ser, en mi vida, yo he sabido que la ley pueda ser retroactiva, pues bueno, ¿qué va a pasar con los que ya invirtieron en México miles de millones de pesos? Exacto. Dólares, creyendo en el marco institucional vigente que hoy les cambian las reglas del juego, como tú bien lo comentas. o sea, en el mundo de la lógica, tú no puedes acordar una cosa y al cabo del tiempo cambiar las reglas porque así te viene en gana y decir, bueno, es que es mejor para todos los mexicanos. A lo mejor sí hay que ser en su visión mejor para todos los mexicanos que estemos contaminando un 65% arriba. En alguna visión de algún mundo ha de ser cierto que los costos se nos van a llevar entre un 32 y 54% en términos de generación de electricidad es bueno para el pueblo. En algún planeta será. En este... No sé, ¿qué te puedo decir? O sea, los números son fríos. Sí. Yo no sé dónde está el bienestar. Hay una vieja frase, hay un viejo dicho entre los políticos poblanos, Javier, que dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Sí, que si una acción del gobierno no te suena lógica, te suena disparatada es porque hay un interés metálico. ¿Sabes? No te suena lógico, suena a monedas. Total, tú que conoces la función pública, Javier, que has participado también en proyectos sociales, administrativos, ¿qué representa, lo decías hace rato, ¿qué representa para un funcionario público como un secretario de Relaciones Exteriores, un secretario de Economía, tener que preponderar el discurso político por encima del discurso técnico administrativo que debería, vaya, ser la mayor responsabilidad porque no solamente estás, tus decisiones no solamente implican que favorezcan o no al gobierno, estás jugando con la vida de millones de millones de personas, sus ingresos económicos, su futuro, su patrimonio. En ese sentido, Javier, esta semana pues todos deseamos todos somos sugo, pero en realidad parecería que esa es la premisa para poder participar en el actual régimen, a veces hasta mentir, a veces hasta tragar sapos ante situaciones ilógicas y seguir con la retórica presidencial. Eso nos puede costar muchísimo, Javier, en la economía en el futuro del país, que no haya responsabilidad por parte de los funcionarios públicos en cuanto a la toma de decisiones. Sí, sí, Luis, completamente de acuerdo. Históricamente esto sucede, pero es que ahí es un tema de incentivos. O sea, ¿cuál es el incentivo de los empleados del Ejecutivo Federal? Conservar su chamba. Entonces, independientemente que escuchen la estupidez más grande del mundo, incluso hay estudios de lenguaje no verbal que han grabado al canciller mientras el Ejecutivo Federal habla, que expresa su total desacuerdo, su total e incluso desentendimiento. O sea, hay estudios del lenguaje corporal a nivel científico, psicológico, que han grabado al canciller al mismo tiempo que el Ejecutivo Federal habla con sus contrapartes estadounidenses y él se cierra el saco, aprieta las manos, ve para arriba, cierra los ojos, pone las manos así. Nada más que nadie lo, él creía que nadie lo estaba grabando. Había una cámara que lo estaba grabando solamente él. Él es una persona muy inteligente, nada más que aspira al puesto ya sabes cuál. Entonces, mejor tragamos sapos y yo creo que ahí es un poquito la ley de la tolerancia del mal menor. Dice, bueno, ya la regó, me tocará limpiar. La lógica de... Sí. Con tal de mantener el hueso. Mal menor para ellos, pero para nosotros, los ciudadanos, el mal es grande. Como bien dices, ellos podrán cometer muchos errores, pero quienes los vamos a pagar somos nosotros. Va a salir del bolsillo de los mexicanos. Sí, 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 o sea, el pago de energías más sucias lo vamos a pagar nosotros. El pago de los laudos por las demandas en cortes internacionales que se ven venir por los que ya metieron miles de millones de dólares en energías limpias, van a demandar. Exactamente. Y los laudos no los va a pagar de su bolsillo, nadie de los funcionarios. Se va a pagar el deario. ¿Cómo? Pues no hay mayores ingresos porque la pandemia no lo permite, por lo tanto, no permite mayor recaudación, por lo tanto, pues crecerá la deuda y crecerá la deuda con intereses ahora no del 4.75 ni del 5 ni del 5.5, ahora del 6 y va por más. Mi estimado Javier Cobos, en esta lógica del mal menor, pues lamentablemente estamos todos metidos y ojalá que ahorita que está este parlamento abierto sobre la reforma contra reforma, dicen algunos, eléctrica en el país, pues ojalá que entre las diputadas, los diputados, senadoras y senadoras no impere esta lógica del mal menor. Pobres funcionarios, pobres funcionarios, de veras que yo me pongo en los zapatos de María Luisa Alvores, me pongo en los zapatos de Marcelo Ebrard, me pongo en los zapatos de Amparo Martínez, por ejemplo, de INEC, de Marta Delgado en Relaciones Exteriores, es una persona súper inteligente, muy amiga, muy inteligente, ella sabe perfectamente lo que le comien al país, pero le toca tragar zapos. Qué lástima, ojalá que nos tengamos que tragar nosotros, que nos traguen ellos. Nos los traguen. Pues sí. Es que no... que nos traguen ellos. que nos traguen ellos. que nos traguen ellos. que nos traguen ellos.